Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 3 de agosto. Isaías, capítulo 4. En aquel día, siete mujeres agarrarán a un solo hombre y le dirán, de alimentarnos y de vestirnos nosotras nos ocuparemos, tan solo déjanos llevar tu nombre, líbranos de nuestra afrenta. En aquel día, el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces, tanto el que quede en Sion como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vida en Jerusalén. Con espíritu de juicio y espíritu abrazador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sion y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día, y un resplandor de fuego llameante durante la noche, sobre el monte Sion, y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo, que servirá de cobertizo, para dar sombra contra el calor del día, y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Isaías, capítulo 5 Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La acabó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella, y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco, y será destruida. Derribaré su muro, y será pisoteada. La dejaré desolada, y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Hay de aquellos que acaparan casa tras casa, y se apropian de campo tras campo, hasta que no dejan lugar para nadie más, y terminan viviendo solos en el país. El Señor Todopoderoso me ha dicho al oído. Muchas casas quedarán desoladas, y no habrá quien habite las grandes mansiones. Tres hectáreas de viña sólo producirán un tonel, y diez medidas de semilla darán tan sólo una. Hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. En sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores y flautas. Pero no se fijan en los hechos del Señor, ni tienen en cuenta las obras de sus manos. Por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre, y hasta la multitud se morirá de sed. Por eso el sepulcro ensancha su garganta, y desmesuradamente abre sus fauces. Allí bajan nobles y plebeyos, con sus juergas y diversiones. El hombre será humillado, la humanidad doblegada, y abatidos los ojos altivos. Pero el Señor Todopoderoso será exaltado en justicia. El Dios Santo se mostrará santo en rectitud. Los corderos pastarán como en praderas propias, y las cabras comerán entre las ruinas de los ricos. Hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira, y el pecado con sogas de carreta. Dicen, Que Dios se apure, que apresure su obra, para que la veamos. Que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel, para que lo conozcamos. Hay de los que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno malo. Que tienen las tinieblas por luz, y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, y de los que se creen inteligentes. Hay de los valientes para beber vino, y de los valentones que mezclan bebidas embriagantes. De los que por soborno, absuelven al culpable, y le niegan sus derechos al indefenso. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja, y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se puderirá, y como el polvo, se disipará su flor. Porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso, y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Por eso se enciende la ira del Señor contra su pueblo. Levanta la mano contra él, y lo golpea. Las montañas se estremecen. Los cadáveres quedan como basura en medio de las calles. Con todo, no se aplacó su ira, y su brazo aún sigue extendido. Con una bandera le hará señas a una nación lejana. Con un silbido la llamará desde el extremo de la tierra, y esta nación llegará presta y veloz. Ninguno de ellos se cansa ni tropieza, ni dormita ni se duerme. A ninguno se le afloja el cinturón, ni se le rompe la correa de las sandalias. Sus flechas son puntiagudas, tensos todos sus arcos. Parecen pedernal los cascos de sus caballos, y torbellino las ruedas de sus carros. Su rugido es como el de una leona, como el de sus leoncillos. Gruñe y atrapa la presa, y se la llevan sin que nadie se la arrebate. En aquel día bramará contra ella, como brama el mar. Si alguien contempla la tierra, la verá sombría y angustiada, y la luz se ocultará, tras negros nubarrones. Isaías, capítulo 6 En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor Excelso y Sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Y se decían el uno al otro. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso! ¡Toda la tierra está llena de su gloria! Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡Ay de mí, que estoy perdido! ¡Soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos! ¡Y no obstante mis ojos han visto al Rey, ¡Al Señor Todopoderoso! En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, Mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada, y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, Aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, Ve y dile a este pueblo, Oigan bien, pero no entiendan, Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, y atienda con su corazón, y se convierta, y sea sanado. Entonces exclamé, ¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió, Hasta que las ciudades queden destruidas, y sin habitante alguno. Hasta que las casas queden deshabitadas, y los campos asolados y en ruinas. Hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo, y el país quede en total abandono. Si aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble, queda parte del tronco. Esa parte es la simiente santa. El Tito del Tito de Te даже ha gustado el jefe, y el este adolescente que se envía a la ciudad de Argentina. Gracias por ver el video.